Retro Duo, qué maneras, qué maneras, un aplauso para ellos que les están deleitando en esta noche, qué buena música, qué alegría, eso es un clásico, ¿y por qué lo de Retro? Contame. Bueno, nosotros somos Retro Duo porque hacemos música de los 60, 70, 80 y 90. Bueno, ahora nosotros tenemos una sección que se llama Retro sin complejos, para que la estén disfrutando ustedes en casita. Oiga, aquí la independencia, ¿sabe qué hora se empieza? ¿A qué hora? A las 8 de la mañana vamos a tener la fiesta de la independencia, empezamos con desayunos. A que usted se venga a compartir con nosotros, vamos a tener pintacaritas, payasos, bailes folclóricos. ¿Y iniciamos el sábado, el sábado? El 15, sí, 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 el 15 es 14 y 15, la celebración, claro. Oiga, vamos a tener concursos de bombas, ¿se sabe una bombilla ahí? ¿Se sabe una bombilla? Híjole, no. No, yo tampoco, pero bomba del cielo, cayó un pañuelo pintado mil colores. Y en el centro decía, mamita de mis amores. ¡Ay, papá! Bueno, seguimos contándole que en todos nuestros lugares siempre tenemos musiquita en vivo. Esto va a ser una verdadera fiesta típica este sábado y este domingo, aquí en la Casona de Lali, en Curriabat, Guayabos, en Escazú, en Santana, en Heredia y en Plaza Antares, por la Rotonda Las Balderas. Así es. ¿En todas esas bozas ha estado ya? Por supuesto. ¿Y? Después de seis años, imagínate. ¿Después de seis años? Ahí me manda el jefe, a mí, se vaya a toque por allá, vaya a toque por allá. ¿Donde te manden, ahí vas? Así es. Bueno, sigamos disfrutando. ¿Cuál es el temazo que me vas a cantar? Bueno, hay un tema de recuerdo que nos gusta mucho también, es derroche. Derroche, va a ser un derroche de energías sábado y domingo en todos los lugares de la Casona de Lali.